Creemos en los hechos más que en las palabras. Creemos en hacer más que en decir, en los objetivos cumplidos. En la satisfacción de ver cómo los logros se suman y construyen una historia de verdad. Nos inspira la realidad de los proyectos, la actitud de la gente. Llevar hechos más de 2.500 kilómetros por toda la península. Haber superado cientos de obstáculos, temperaturas extremas, carreteras complicadísimas. Nos inspira el apoyo de la gente. Los paisajes recorridos, las charlas y las anécdotas. Despertarnos con un nuevo objetivo. Trabajar en equipo para lograrlo. Y sentir que el éxito es de todos. Porque estas cosas no se hacen de a uno. Se hacen entre todos los que trabajamos en Ederis. Junto a una persona excepcional con quien compartimos tantos valores como Josep Ahran. Falta menos para llegar al final. Y cuando lleguemos, volveremos a decirnos que la actitud no tiene límites.